La diva del pop con guantes amarillos limpiando Y Meryl Streep al son de la coctelera Algunos en Buenos Aires no nos queda otra que tomarnos unos ricos mates Pero las que de verdad la saben pasar bien Hacen una videollamada entre amigas y se toman algo fresquito con un mielito Estamos hablando de la diva de Meryl Streep de Odra McDonald Que ha sido su compañera en Mamma Mia y de Christine Baranski Ahora, ¿Cómo lo hicieron? Descorchando de lo lindo Por su lado Odra McDonald estaba tomándose lo último que le quedaba de un riquísimo tinto Y Meryl Streep al son de la coctelera se hizo un traguito Lo genial y espectacular de esta videollamada que ya ha tenido millones de reproducciones Es el final en donde Meryl Streep directamente termina tomando su whisky de la botella When they get depressed, it's a bottle of scotch Plus a little jest Divas ellas Rise, we love you, Steve Cheers, Steve Rise Hablando de divas de Madonna que sigue y sigue súper activa en las redes sociales Y puntualmente en Instagram No para Todos los días un posteo distinto de parte de Madonna Hace un par de días publicó un par de fotos junto a su novio bailarín Y dijo que con él era la mejor compañía que podía estar pasando esta cuarentena Ahora, no se pierdan el posteo de la diva del pop con guantes amarillos Limpiando en la comodidad de su casa con un estilo que nunca lograremos tener Madonna hiperactiva en Instagram Todos los días en esta cuarentena